Toda la vida Coleccionando mil amores Haciendo juegos malabares Para no amarte en exclusiva Toda la vida Poniendo trampas al orgullo Tantas historias como estrellas Para no ser esclavo tuyo Para tener mi propia música Si es mi música Mi propia música Si es mi música Toda la vida Descubriendo puertas escondidas Para escapar de tus heridas Para buscar las aventuras Que me liberen de tus besos Solo por eso Solo por eso Toda la vida para olvidarte Para perderte y recuperarte Y no dormirme en tus sentidos Como un idiota enamorado Desmadejado Aburrido Que se conformará Toda la vida Aburrido 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 Toda la vida Toda la vida Tirando amor por todos lados Dejando besos Dejando besos enganchados En cada nueva despedida Y tú al final La más querida Toda la vida Toda la vida Toda la vida Tiririririra Tiririririra Pararara Tirarara Tirarara ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video